Teleamazonas presenta 24 Horas con Diana León. Aquí empezamos amigos, un acuerdo legislativo ya hay para elegir a las nuevas autoridades de la Asamblea. El gobierno va en alianza con los corregistas y los socialcristianos. El anuncio se hizo durante la ceremonia de entrega de credenciales. Finalmente el acuerdo se consolidó. El Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y el Partido de Gobierno ADN darán sus votos para que el legislador Henry Kronfle sea quien presida la nueva Asamblea. Apoyará la candidatura propuesta de Henry Kronfle y pues estaban conversando todavía los nombres que eventualmente irían en representación de cada una de las bancadas a las diferentes ubicaciones. Nuestro acuerdo en efecto será para tener los votos para las leyes económicas urgentes de nuestro presidente. Que para llegar a este acuerdo hubo condiciones claras que limar roces y una agenda en común sobre la mesa, dice el mismo Kronfle. Pero lo principal que debe de conocer el país es que hay que fortalecer la base de la pirámide y la base de la pirámide es qué es lo que va a trabajar la Asamblea Nacional. Pero este acuerdo entre las fuerzas políticas busca también captar las dos vicepresidencias y las primeras vocalías del Consejo Administrativo de la Legislatura y con ello hacer una mayoría. De lo que tengo entendido serán dos legisladores de la Revolución Ciudadana quienes también ocupen las dignidades del cargo. Lo que está claro, dicen, es que en este acuerdo no habrá apoyo para el juicio político a la Fiscal General del Estado. De este acuerdo se quedó fuera Construye. El asambleísta Patricio Carrello dice que tienen una agenda propia, pero que están dispuestos a dialogar. Y hacemos una convocatoria. Somos un grupo importante de asambleístas que queremos conversar sin duda. No creemos que estos pactos poco transparentes nos lleven a algo bueno. Con esto, la conformación de la nueva asamblea se podría definir así. Esto siempre y cuando, a la hora de elegir, los acuerdos se conviertan en votos. El presidente electo, Daniel Novoa, dispuso a su equipo reducir a la mitad del presupuesto que se había previsto para el cambio de mando. El Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó una licitación para contratar los servicios por un monto referencial de 600 mil dólares. A diez días de que el presidente Guillermo Lazo deje el poder, las críticas no dejan de lloverle. El pasado 27 de octubre, la Cancillería lanzó una licitación para contratar el servicio de organización de eventos para la transmisión del mando presidencial por un monto referencial de 600 mil dólares. En los términos de referencia se describe, por ejemplo, la cotización de cena VIP para la despedida del presidente Lazo, así como un almuerzo de bienvenida para Novoa, servicios para la ceremonia de posesión de la Asamblea Nacional, alojamiento y desplazamiento de invitados internacionales, así como obsequios para los invitados especiales. Durante el fin de semana, esta información trascendió a través de redes sociales y generó severas críticas por el cuantioso gasto en medio de un país con una difícil situación económica. Frente a ello, en las primeras horas de este lunes, el presidente electo Daniel Novoa escribió en su red social X. He dispuesto al equipo de transición buscar eficiencia y responsabilidad, que se trabaje con el gobierno saliente y se gaste menos del 50% de la cantidad presupuestada para el cambio de mando. Pero según el abogado experto en contratación pública Juan Francisco Díaz, esta disposición no es tan sencilla de llevar a la práctica. Hoy a las cinco y media de la tarde se van a presentar ofertas para ese procedimiento de contratación y tenemos una fecha de cambio de gobierno que sería este 23 de noviembre. Es decir, el margen de fechas no es muy amplio como para los cambios. Declarar de cierto el proceso no es una salida oportuna, dice Díaz, pues de esto podría retrasar la fecha del cambio de mando. Por ello indica que pueden analizarse otras soluciones. Terminaciones parciales anticipadas de aquellos bienes o servicios que el Ministerio de Relaciones Exteriores decida no contratar. El 20 de noviembre es la fecha límite para adjudicar el contrato. Solo allí se sabrá qué decisión se tomó en torno a este tema. Ya diez días para que asuma el cargo del presidente electo Daniel Novoa aún no completa su equipo económico. El déficit fiscal, el riesgo país y la llegada del fenómeno del niño complican aún más la ya deteriorada economía nacional. En Estados Unidos, el presidente electo Daniel Novoa reconoció frente a los multilaterales que el panorama económico de Ecuador a mediano plazo es complicado. Y dijo también que si no hay los suficientes recursos económicos, el país puede caer en default. Horas después, el riesgo país se disparó y se ubicó en 1993 puntos, aunque cerró la semana con una ligera baja y ahora está en 1949 puntos. Estas declaraciones llenaron de incertidumbre y encendieron las alertas de nuestros acreedores. ¿La razón? El mensaje del presidente en los mercados internacionales no fue bien recibido porque precisamente le faltó, creo yo, condumio, contenido para poder demostrar las bondades de su planteamiento de programa económico. Según Abelardo Pachano, Novoa no expuso nada concreto. Como se va a cortar la brecha fiscal, como se optimizarán los recursos y a 10 días para que asuma el cargo, Novoa tampoco ha dado a conocer cuál será su equipo económico. Hace una semana nombró a Sarija Moya como ministra de Economía, pero ¿quién se encargará de la recaudación de impuestos o de la política monetaria en el Banco Central? Bases para llevar a cabo su gobierno en materia económica. Lo único que anticipó el presidente electo es que presentará una reforma tributaria con reducción de impuestos. Pero, ¿cómo lo vamos a financiar? No lo sabemos. Alberto Dajic, quien acompañó a Novoa en la primera reunión de transición en Carondelet, hace ver que se desmarca del equipo y les desea suerte. No sin antes recordar al primer mandatario próximo a entrar en funciones la importancia de la selección. En el gabinete entrante, no por reglamento, sino por el corto mandato, será muy difícil un cambio. Esa limitación los obliga a cumplir casi a la perfección. No hay tiempo para fallas. El déficit fiscal bordearía los 7 mil millones de dólares, con un fenómeno del niño próximo a impactar el riesgo país al alza y ofrecimientos de mayor gasto en seguridad, entre otros fines. La nueva ministra de Economía deberá establecer cuál es el máximo de ingresos que podrá obtener el Estado y cuánto será el gasto total durante el 2024. Mañana se realizará una nueva reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. A la cita asistirá el presidente electo Daniel Novoa, quien no ha hecho público los nombres de los ministros de su Frente de Seguridad. Mientras, se conoció que Iván Carminiani ya no asumirá la Secretaría de Comunicación. Fue el primer compromiso entre el gobierno saliente y el entrante. Así se conoció tras la reunión que mantuvieron Daniel Novoa y Guillermo Lazo el pasado 17 de octubre, cuando empezó oficialmente la transición. Casi un mes después, finalmente tiene fecha. Este martes, 14 de noviembre, al mediodía, en Carondelet, se convocará a un nuevo Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, donde estará presente el presidente electo Daniel Novoa. Ahí se espera, según se acordó en el primer encuentro, que Inteligencia, Fuerzas Armadas y Policía Nacional expliquen al mandatario entrante la situación por la que atraviesa el país en materia de seguridad. Tema nada alentador. 2022 cerró con una tasa de homicidios de 26 por cada 100 mil habitantes. Pero 2023 podría terminar, según proyecciones, con una tasa de 40 homicidios por cada 100 mil habitantes. Un tema que Novoa sabe complejo. En su plan de gobierno hace referencia a niveles de inseguridad alarmantes, a un fenómeno que se grava a diario. Y por eso ahí plantea estrategias como el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, una reforma al sistema judicial y policial, rendición de cuentas, participación comunitaria, prevención de la violencia, ciberseguridad, y fortalecimiento de los programas de rehabilitación y reinserción. Pero aún no ha sido definido quienes conformarán su frente de seguridad. Entre los 10 nombres que ha dejado conocer de su gabinete, aún no se define a los ministros de Interior y Defensa, ni a los directores de Inteligencia y del Sistema de Rehabilitación Social. Se acordó que en esta reunión, de carácter reservada, el gobierno saliente otorga información bajo juramento. En el COSEBE participan el presidente y vicepresidente de la República, los titulares de la Asamblea y de la Corte Nacional, así como los ministros de Gobierno, Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. Además, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante general de la Policía. Por el contexto, una reunión de suma importancia acordada hace casi un mes, convocada finalmente para este martes, a días del cambio de mando. Y a nivel nacional, se suspenden los cortes de luz en la primera franja horaria desde el 14 al 16 de noviembre. Los apagones ya dejan una pérdida económica de mil millones de dólares en el sector comercial del país. Que debido a las condiciones favorables en los embalses y a las acciones realizadas, se suspende el primer horario de desconexiones programadas en el país. Es decir, desde las 7 hasta las 10 de la mañana, aseguró este lunes mediante este comunicado el Ministerio de Energía y Minas. Esta acción empieza a regir desde el martes 14 hasta el jueves 16 de noviembre. No obstante, las pérdidas económicas en el sector comercial de Ecuador continúan ascendiendo. En esta tercera semana de apagones, el monto ya bordea los mil millones de dólares. Y es que cada hora sin luz representa una pérdida de 18 millones de dólares para el comercio en Ecuador. Hoy nos enfrentamos a días que podrían ser negros, no por la oferta, sino por la oscuridad en la que tengamos que vivir. Y eso preocupa a muchísimos de los sectores. En su momento, autoridades solicitaron que la empresa privada invierta en energía eléctrica. Pero desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, se asegura que hace falta la dotación de herramientas y la ejecución. De un plan en específico por parte del gobierno nacional. La generación que puede hacer el sector privado con sus plantas propias, en la medida en que estén en condiciones óptimas, es que consumen combustibles. Conversamos varias veces con las autoridades justamente de buscar que ese combustible tenga un valor de generación eléctrica y no el valor tradicional. Mientras tanto, los comerciantes en el país implementan medidas alternativas para no dejar de vender durante los ya conocidos apagones. Que inclusive en Guayaquil duraron al menos tres horas este lunes. Hay momentos que no podemos hacer los exámenes. Y ahí nos tenemos que dirigir lo que es a otros locales para poder hacer los exámenes. Y aunque los cortes de energía se suspenden ciertos fines de semana y en determinadas franjas horarias, el gobierno nacional aún no anuncia la fecha de culminación de los apagones, causando incertidumbre en el sector comercial del país. Y Petroecuador lanzará este martes el proceso para la importación de gas natural para termogás Machala, con el que buscan obtener 45 millones de pies cúbicos por día en un plazo de provisión de 135 días. En la coyuntura de la crisis energética, termogás Machala requiere gas para la producción eléctrica y en este sentido anunció el gerente de Petroecuador que sacarán ya la licitación para el proceso de importación de gas. Vamos a lanzar el proceso este día martes, que viene. Fecha de lanzamiento 14, fecha tentativa de adjudicación 28 de noviembre y la provisión al menos tomaría conforme a lo que hemos tenido de información de las empresas. Hemos puesto 135 días, pero el objetivo es lanzar en los tenders no más allá de 60 días, que debe llegar por el puerto Bolívar. Eso se descargará en isotanques, que son como unos tanqueros, como unas bombonas grandes, que normalmente sin producto pesan 12 toneladas. Esos isotanques se cargarán en camiones y esos camiones deberán llevar el producto hacia las instalaciones de termogás Machala. Más noticias. Nuevos cuestionamientos al concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. El Consejo de la Judicatura habría abierto una opción para repetir las pruebas de confianza sin estar permitido y se ha nombrado en un comité de expertos a personajes íntimamente ligados a la política. Y si no hemos podido, no hemos sido capaces de evitar estas, digamos, eventualidades, pues tendremos que asumir la consecuencia de que está afectado el concurso. El vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, se refiere así a la serie de cuestionamientos que pesan sobre un polémico concurso para la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Antes se habló de aumento y baja de puntos sin sustento para postulantes y esta vez un comunicado en el que se abre la opción de repetir las pruebas de confianza. Murillo dice que ya pidió explicaciones. Que ya hoy en la mañana ha emitido un memorando pidiendo a las áreas técnicas que hagan conocer al pleno los informes previos para haber tenido la posibilidad de enviar ese correo electrónico a los postulantes. De hecho, varios de los postulantes denunciaron en redes sociales haber recibido este correo. Para el exdirector de la Judicatura, Santiago Peñerrera, las pruebas de confianza son excluyentes. Es decir, se ejecutan una sola vez, pase quien pase. Y por ello esta segunda oportunidad huele mal. Puede ocurrir el fenómeno de que una persona sí aprobó en las primeras pruebas y al decidir, en base a nada, dar otra evaluación de esta naturaleza, repruebe y se quede fuera del concurso. No hay garantías para que este concurso termine como corresponde. No es el único cuestionamiento a un concurso que va por la sombra. El Consejo de la Judicatura ha nombrado al Comité de Expertos para la Fase de Oposición. Y se espera que quienes integran este Comité de Expertos para elaborar el Banco de Preguntas para la Fase de Oposición del concurso, tengan un perfil al menos similar al de quienes aspiran a ser parte de la Corte Nacional de Justicia. Y esto es no tener vínculos políticos, mucho menos una militancia o ser activamente parte de una organización política. Integran este comité nombres como el de la exasambleísta de Pachacútic, Mireia Pazmiño. Andrés Docejo Cabezas, hermano del juez involucrado en los audios filtrados. Vera Rivera María del Carmen, hermana de Allen Berbera. Marcelo Jaramillo, ex ministro de Educación de Lenín Moreno. O la excandidata a la alcaldía de Quito, Jessica Jaramillo. Además de los hermanos Galo y Roberto Blasio. Hermanos de una jueza de la Corte Nacional de Justicia. En fin, los perfiles generan dudas al vocal de minoría Fausto Murillo. Porque la materia de casación es altamente técnica y especializada. Yo analicé las hojas de vida y llegué a la conclusión de que no tienen esa formación y por eso me aparté. Así se suman argumentos a un clamor que llega de varios sectores con el propósito de parar un concurso lleno de vicios. Cuestionado en cada una de sus etapas. Un concurso que no deja ver claridad. Que se pelea con la transparencia. La pugna entre Soledad Padilla y Jorge Glass continúa. Padilla pidió a Marcela Guiñaga, Luisa González y Paola Cabezas rendir su versión respecto a la denuncia de acoso realizada contra Jorge Glass. Al momento, la prefecta del Guayas y Paola Cabezas ya se pronunciaron sobre el caso. Nadie te dice que el villano, el acosador, puede parecer una persona normal. O incluso un vicepresidente. En este video de casi cuatro minutos de duración, la ex asesora de Jorge Glass, Soledad Padilla, habla sobre el acoso que sufrió por parte del ex vicepresidente. Y también revela que la Fiscalía General del Estado ha convocado a la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, a la ex candidata a la presidencia, Luisa González, y a la asambleísta reelecta por Revolución Ciudadana, Paola Cabezas, para que rindan su versión del caso. Les ruego y asistan, y digan la verdad a ti, Luisa, por todo aquello que conversamos, por la violencia de la que tú has sido víctima en esta organización. La prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, se pronunció y mediante este tweet aseguró que ha solicitado render su versión del caso en Guayaquil, ciudad donde reside. Mientras que Paola Cabezas anunció que su postura siempre ha sido a favor de un debido proceso con transparencia, acotando que colaborará con la Fiscalía del Ecuador en esta y en cualquier diligencia. 24 horas intentó comunicarse con Luisa González, pero hasta el cierre de este reportaje no se ha obtenido respuesta. En este video difundido en redes sociales, Soledad Padilla, quien trabajó por casi 17 años con el ex vicepresidente, revela no haber denunciado antes a Jorge Glass por miedo y también por amenazas. Jorge Glass decía constantemente que nadie más me iba a dar trabajo, que nadie me contrataría. Me decía también que él era lo mejor que me podía pasar en la vida. A mediados de octubre, Padilla denunció a Jorge Glass por el supuesto delito de intimidación y violencia contra la mujer, mientras que Glass denunció a Padilla por supuesta extorsión. Esta última acción fue presentada en el edificio Montecristi de la Fiscalía General de Guayaquil. Y siguen los hechos delictivos a nivel nacional. Durante este fin de semana y lunes, 12 personas fueron asesinadas en la zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón, mientras que en la provincia de Los Ríos se registraron 19 asesinatos. El crimen más reciente ocurrió durante esta madrugada en Mucholote 2, en el norte de Guayaquil, en donde tres personas fueron asesinadas. Las autoridades informaron que el ataque estaba dirigido al conductor de un vehículo que recibió nueve disparos. Otro hecho violento se registró en los exteriores del estadio de Melec. Dos personas fueron asesinadas y seis resultaron heridas. Varios hinchas señalan que este crimen respondería a pugnas internas entre las barras, por la venta de drogas dentro y fuera del estadio. Mientras que en Durán, este sábado, siete personas fueron asesinadas durante un cumpleaños. Aparentemente en la celebración se encontraban presuntos integrantes de un grupo criminal, que eran el blanco de los atacantes. Durante este fin de semana y lunes, en total 12 personas fueron asesinadas en la zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón. Momentos de terror también se vivieron en la provincia de Los Ríos, donde se reportaron 19 asesinatos en este fin de semana en diferentes cantones. Entre los casos hay una persona que fue quemada viva en Babaoyo y otra que fue baleada mientras festejaba su cumpleaños.